Creo que no quiere que nos llenemos solo con pan. Para medir las marcas de la puerta, necesitaba algo más largo. Parece ser un crítico. Está tomando muestras de la pasta. Los rasguños tenían profundidad. ¿Cómo podía medir eso? ¿En dónde están los ravioles? ¡Acabo de cocinarlos! ¡Ah, camarero! ¡Queremos agua! Parece que ahora revisa los ravioles. Pues parece que le gustan más que el espagueti. El espagueti lo paseó por el piso. Los rasguños del sillón eran más cortos que los de la puerta y también mucho más profundos. Jorge demostró que los rasguños eran diferentes. Ñoqui era inocente. Entonces, ¿quién había hecho los rasguños? No podía dejar el problema sin resolver. Tenía que averiguar quién había rasgado el sillón. No había rastro de osos ni de dinosaurios. ¿Dónde está nuestro pan de ajo? Lo pedimos hace un rato. Creo que su camarero es un holgazán. ¡Oh, cuánto lo siento, Scusi! Se los traeré ahora. Ah, ¿y él no es camarero? Prepara un artículo del restaurante para el diario. No diga tonterías. Es cierto. Le gustan mucho los ravioles. Ese rasguño no estaba ahí hace rato. Es nuevo. Esta es la revisión más completa que jamás haya visto. Ese no es ningún crítico ni camarero. Es un mono. Un gran científico nunca se hubiera dado por vencido. Jorge tenía que calmarse y usar la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Giorgio! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo conocen. Sí, es un mono. El señor se equivocó. Jorge les mostró lo que había descubierto. ¡Suscríbete al canal!